Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Root of Pacha, yo soy Legend y estamos en el episodio número 7 y esto es a continuación del episodio anterior, tenía muchas ganas de seguir jugando así que vamos a seguir jugando a este gran juego lo dicho, si dejáis un like, un comentario y os suscribís pues agradece muchísimo, me ayudáis muchísimo, me apoyáis y me motiváis mucho y eso, que se agradece pero de corazón no, lo siguiente ¿vale? y también pues hay una nueva función en el canal la cual es hacer un miembro, que si queréis hacerlos pues me ayudaría un poquito económicamente y si no podéis o no lo podéis permitir o cualquier cosita o no queréis, simplemente no queréis porque no os apetece o no os gusta mi contenido, pues nada, se entiende y a otra cosa mariposa lo dicho, pero si os hacéis miembro y todo eso pues ya sabéis, podéis ir al Discord, ver las nuevas funciones que tenéis si sois miembro, si no sois miembro también podéis entrar al Discord y verlo también y participar ¿vale? así que sin más dilación vamos a continuar por donde íbamos si no me confundo, tenemos que hablar con Oka para la carrera, tenemos que hablar con Acre que ya os digo que en el episodio anterior, si no lo habéis visto habrá aparecido aquí en una de las tarjetitas para que lo veáis y será para el tema de que conseguimos un nuevo mineral avanzamos bastante en lo que viene siendo la mina entonces pues eso, que por ahí pues tenéis nuevas cositas vamos a ordeñar lo que viene siendo a mi de esto ahí estamos, para sacarle la leche y ya está dentro de dos o tres días, no lo podemos volver a hacer así que lo guardamos y ahí vamos acumulando un poquito tenemos un avestruz el cual vamos a ir a ver, vamos a ir a acariciar pusimos a construir lo que viene siendo otro otro cobertizo así que, otro cobertizo otro corral o otro establo, no sé cómo llamarlo pero mira, ya tenemos huevos por aquí así que muchas, muchas gracias y con los huevos lo que haré, me los guardaré ¿vale? me guardaré los huevitos para cuando haga falta ¿vale? que no, me dijisteis que lo guardara que hacía falta para alguna receta y para alguna misión o algo de eso ¿vale? pero bueno, ya lo iremos viendo poquito a poco lo iremos descubriendo lo que necesito son hierbas de estas para ponerle la comida a los animales aunque ahora mismo pueden comer fuera pero bueno, yo se las dejo puesta y ya está no sé si podré construir fabricar un cofre aquí sería lo suyo poder fabricar un cofre y ponerlo aquí pero creo que no me deja ponerlo aquí dentro no lo sé ¿vale? ojalá que sí para meterle hierba ahí mismo y ya está y tenerlo ahí para para cuando me haga falta toda esta hierba pero bueno no pasa nada sin más dilación vamos a ir a hacer la carrera pero la carrera la vamos a hacer con el avestru que lo he dicho antes y me gustaría montarte a ti no parece confiar en nosotros lo suficiente ah, todavía no confía en nosotros amigo tiene que confiar todavía más opciones renombrar cambiar el cobertizo renombrar eh dorada vamos a llamar dorada aceptar ahí estamos y no me deja montarla ¿no? no parece confiar lo suficiente bueno, pues entonces nos tendremos que ir en nuestra cabrita o en nuestro jabalí va a aceptar el jabalí correrá más no lo sé vamos a probarlo ¿vale? ya la otra vez lo hicimos con con la cabra vamos a hacerlo esta vez con el jabalí y a ver lo que lo que nos dice no sé si vender el huevo el primer huevo o quedárnoslo podemos venderlo a ver el dinero que nos da aunque se puede ver antes de nada pero vaya yo lo quiero vender esto ¿cuánto nos va a dar? 45 tú ¿qué leches? ¿45? un huevo grande suele utilizarse para cocinar pero a veces también para jugar a la pelota ¿qué cojones? vamos a venderlo yo que sé algo pasará ¿sabéis? eh no pasa nada acre acre tiene que estar por aquí ¿no? y si no está por aquí estará por su casa aquí está Oka que ahora vamos a hablar con ella y y eso Osidiana 10 trabajo de Osidiana necesitamos 10 de Osidiana y acre hará esta esta idea ¿no? para mejorar ¿no? vale pues entonces vamos a hacer la carrera y después nos vamos para para la Osidiana porque esto hay que hacerlo antes de que anochezca ve las puntuaciones y premios practicar comenzar la carrera volveré más tarde ver las puntuaciones y premios gran oso aún no ha participado en esta carrera no ha participado en esta carrera no hemos participado en ninguna eh solar eh practicar vamos a practicar no sé puede ser que se haya ha pillado el juego ahora porque se cansa tanto el jabalí adiós si te chocas la lías vale le he dado el sprint y no no ha funcionado ah que leches wow ahora si que hemos pegado un buen sprint vale si te metes en la hierba vas más lento ok vale vale es la hierba la que te hace ir más lento y chocarte también primero a ver eh hablar ah solo puedes practicar una vez vale pues comenzar la carrera vamos a jugárnosla no pasa nada si perdemos no pasa nada da igual no sé si va a ser contra otros o contra nosotros mismos y solo hay un tiempo ahí que hay que bater para los demás no tengo ni idea lo de la carrera va un poco pillado no sé si es que en alguna ostras que pechar de gente tú con un bisonte tú vale pues vamos a sprintar por aquí y ahora vamos a intentar no no pillar muchas muchas plantas quiero esperar para dar el sprint aquí oh que caca de sprint que caca de sprint vamos a tirar por aquí sprint no que cagada no me acordaba de las setas había que tirar por ahí abajo bueno estamos más o menos todos juntos hola hola ahora si que me van a pasar recordar que esta parte es la que mejor hemos hecho antes pero ese tío va volando ala ala deshabilitado mierda antes también me he comido la mierda la hierba esa ala que tonto soy ahora ahora si ahora si ahora si sprintamos no deshabilitado no porque ha tocado un poquito la hierba y hemos ganado chavales ganamos nuestra primera carrera madre mía que máquinas y la he liado en varias veces varias veces la he liado pero bueno ha estado bien ha estado bastante primer lugar en gran oso abre el diario para saber más a ver ok arroz con leche con leche está bien siguiente ok pues ya tenemos un premio y es el arroz con leche este nos da 30 es que nos da mucha lo que nos da es mucha energía eso si verdad entonces lo que vamos a hacer es guardarnosla y nos lo llevamos para comer el jabalí pues buen resultado la verdad si que si nos ha dado un buen resultado vamos para la mina que quiero conseguir 10 de osidiana y hablar con acre a que nos haga esa nueva idea que ella tiene y que seguramente pues sean herramientas de osidiana las cuales podrán ser más poderosas y podremos hacer mejores cositas y más rápidas así que sin más dilación vamos a ir para allá ok tenemos la puerta abierta así que va a ser más sencillo y ahora podremos coger lo que viene siendo todo todo la osidiana que teníamos por aquí esta puerta también está abierta o sea guay se queda guardado y vamos a coger toda esta osidiana que nos va a venir de lujo vale hay que abrir otra puerta que estaba por ahí a la derecha no hace falta ya otra herramienta un poquito mejor porque esta ya se nota que necesitamos muchos palos para para seguir avanzando me he traído el arroz con leche para comérnoslo porque dinero no dan entonces lo mejor es gastártelo en comida te lo comes y por lo menos te da energía y puedes seguir avanzando un poquito más a ver si se abre esa puerta que es la que queremos abrir ok abierta y como tenemos el arroz con leche podemos picar esto tranquilamente necesitamos 10 bueno en casa tenemos unos cuantos pero bueno si nos llevamos un poco más pues mira mejor que mejor ahora necesitamos el poder del búho ok ahora lo cogemos el poder del búho para ir a la otra a la otra sala ¿no? a esta ¿no? ok ah no para venir aquí bosque un segundo vamos a mirar roca de nadie vale el teleport está aquí entonces tenemos que venir o aquí que hay una puerta o en el otro lado habrá otra puerta ¿no? supongo ya lo voy a mirar por curiosidad sí aquí hay otra puerta la cual también podemos abrir vale pues ya que estamos en este vamos a quedarnos en este ¿no? abrimos esta y ya otro día abrimos aquella o ahora vamos para allá y abrimos aquella yo no sé me da un poco igual el orden porque al final al cabo hay que abrirlas todas y me las tengo que pasar todas pero bueno esto comer ostras 30 de energía cuidado que recuperamos toda la energía ¿eh? así que vamos en serio y abre la otra ostras tú esto es un cachandeo vamos a intentar abrir las dos ya que estamos por aquí o será picando en el otro lado cuando abramos la otra no me esperaba eso no me esperaba que me fuese a abrir la puerta del otro lado pero bueno no pasa nada nos venimos aquí y ya está para seguramente que picando la ositiana no abra la otra puerta o no bueno ya lo abriremos vamos a pasar mira aquí hay para hablar con este muchacho ostras un oso eso es la marca de un oso no sé por qué le da miedo a Don venir a esta habitación este poder aún queda fuera de tu alcance vale esto es otro poder y parece la marca de un oso pues ahora mismo ese poder no lo tenemos así que lo que tenemos que hacer es desbloquear la otra puerta eso no sé lo que nos da entonces lo que tenemos que hacer es abrir la otra puerta seguro porque por ahí no podemos avanzar de momento ahora vale ya está abierta la otra puerta ahora sí que sí nos podemos ir ok que guay tío tenéis diferentes poderes que chulo está muy bien pensado ok aquí lo que hace falta es el hacha para darle a esto parece que necesitas una herramienta más fuerte ah pues entonces no vamos a poder seguir pasando o sí ah sí 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 hay otra puerta aquí vale ahora se abre bastante el mundo parece ser acá hay un montón de cositas nuevas así que guay vamos a mirar por aquí arriba a ver si hubiese más puertas que creo que no no tenemos dos puertas pero una necesitamos un hacha un poquito más fuerte o sea ahora mismo no lo podemos abrir qué casualidad que se abre esa y no se abre la otra yo quiero abrir la otra así que habrá que seguir picando un poquito más ya no me va a merecer la pena estamos cansados así que nos vamos a volver tenemos la sala aquí al lado a ver qué sala hemos abierto esa esa que hemos abierto esta puerta pero aquí hay otra puerta que tenemos que abrir porque esa no la vamos a poder abrir en la vida ahora mismo hasta que no no le demos la oficiana a acre pues no vamos a poder hacer nada y desde aquí pues no podemos ir ya aquí al bosque y listo y después podremos venir a esta sala automáticamente y ya está seguro verdad roca de nadie así que está muy guay y cuando te dan el mapa pues mira ya sabes dónde están cada cosa y puedes mirarlo tú pues mira te quieres venir aquí te puedes venir aquí yo qué sé ya según lo que te interese puedes ver las las puertas que te has dejado atrás las que son así en círculo y nos ha abierto en semicírculo y nos ha abierto pues ya sabes que son puertas que estás hartado y que a lo mejor hay algo interesante o que tienes que desbloquear algo por ahí tenemos 40 vale no sé si acre estará por aquí o dónde estará puede ser que esté en su casa y ya no se puede entrar vamos a mirarlo como poco lo vamos a intentar esta es su casa se puede entrar pero ya están acostados están acostados vale entonces ya mañana ok ese es nuestro conejo esperemos que no que nuestro conejo esté en nuestra casa pues sí hemos conseguido bastantes cositas eh y la comidita pues nos la vamos a llevar nosotros así que a dormir y listo quiero dormir por hoy sí hemos subido 1400 subiendo 1400 nos falta otro día otro más otro más tres días por lo menos nos va a faltar 226 no sé lo que hemos vendido no me acuerdo pero algo hemos vendido y ahora no me acuerdo no pasa nada le damos así le damos a acariciar seguir inspeccionar vive con el L ese es el que mejor vive la verdad vamos a llamar los bichejos tenemos peces por ahí pero ahora mismo no vamos a hacer nada esto lo podríamos recoger eh que más ah mira ya tenemos ya tenemos nuevas cositas por aquí eh montar no parece que confía en nosotros inspeccionar opciones eh cambiar de cobertizo sí y seleccionar aceptar perfecto y perfecto eh ahora con el cubo de la leche le damos a esta chica vale en dos días y tenemos que conseguir el la hierba eh no he mirado si puedo hacer aquí un cofre la verdad es que no lo sé podría mirarlo necesito seis por lo menos de hierba de estas vale con esto tenemos más que suficiente recogemos eso y se lo dejamos puesta y ya está y no nos quitamos de preocupaciones ya la hemos acariciado así que uy le ponemos su su comida cuando se mejore espero que eso se ponga automáticamente o no sé cómo lo harán pero espero que sí porque tenerla que esté poniendo la comida todos los días tampoco es mi ilusión ¿sabes? pero bueno ya está ya la tienen puesta y nos podemos ir eh hoy el huevo vamos a guardarlo porque no 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 nos hace falta el dinero y hasta que no nos haga falta el dinero pues podemos seguir guardando cositas eh ¿qué más? hoy habrá algo para recoger por aquí sí esto conocimiento de plata aumentado ok pues tenemos nuevas plantitas eh ¿qué podemos plantar? el ajo toma bastante energía las patatas bastante dinerete vamos a plantar tres de patata cuatro de ajo y ya está eh y regamos ok vamos a vamos a hablar con acre ah espérate la osidiana es verdad tenemos que hablar con acre para el tema de la de la osidiana que hacían falta diez y después lo que vamos a hacer es eh a ver vota un segundo pero lo ha terminado el edificio ok yo lo he visto eh vale vale eh acre y tare todavía está desarrollando la idea así que los dejamos tranquilamente y mira pues mira no 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 espera un segundo un segundo que no que hables con ella ahí yo hago herramienta a ver discutir idea investigar herramienta y ahora mismo pues tenemos esta pero mañana o pasado tardará y traerá otra nueva ¿no? ¿cuánto va a tardar acre? necesita dos días vamos a ir a a coger más avestruces ¿vale? eh quiero muchas avestruces vaya cuatro avestruces eh ni más ni menos que cuatro avestruces para tenerlas por ahí eh tranquilitas dando huevos y y tener un beneficio todos los días pues si son 45 cada una pues 180 fácil eh y así puedes tener un beneficio bastante más grande eh a ver qué tal nos sale eso a ver si merece la pena o no o a lo mejor no sé si coger avestruces machos no creo que me merezca la pena todavía ¿no? coger un avestruces machos mira leones el trigo lo voy a tener que coger cuando tengamos la herramienta de dosis casi seguro vaya pero casi casi 100% seguro eh mira aquí hay un un león pero no podemos subir a esa zona ¿no? o si ostras que aquí hay una cueva tú no me había fijado ahí hay una cueva vamos a tirarle por ahí por ahí por ahí por arriba ¿no? madre mía no sé hablar algunas veces por ahí por ahí por arriba no me había fijado tú o no estaba abierto y por eso no me he fijado o soy tonto también puede ser es lo más probable eh pues venga tiramos aquí hay una llama la llama nos la podríamos llevar es esta no sé si es esta un momento inspeccionar no esta no es inspeccionar es esta esta sí que tenemos una con ella vamos a darle porque ya que tenemos cuatro usos pues solo se puede dar uno por día y a ver lo que nos da lo que nos da la llama a lo mejor nos da cosas interesantes también yo digo me gustaría tener cobertizos de cada animal y a lo mejor en un futuro incluso los movemos y los quitamos de donde están y las ponemos los ponemos fuera sabes en la zona donde teníamos al principio las plantaciones con el abuelo o a lo mejor incluso no parece confiar invitar a este no a este seleccionar aceptar este era macho ¿no? creo que sí un momento inspeccionar esta es hembra que rápido pasa el día pasa súper rápido ya son las unas estaba mirando el tiempo y casi pierdo el animal porque estaba mirando el tiempo no sé si merece la pena coger alguno de estos chiquititos o no podría estar entre los grandes y ya está parece que no hay más avestruces por aquí entonces lo dejamos o a ver si hay algún que otro animal por aquí ¿sabes? ¿pero y esto? oye ¿tú no te puedo tocar la flauta? eres como muy grande a ver a los chiquititos ¿podemos tener mamut? ¿pero y esto? pero esto no hay que hacerle un cobertizo esto hay que hacerle una mansión ahora me voy a coger el gris que es un poco más diferente o el marroncito el gris me gusta ¿a dónde está? aquí vamos a darle no sé si es macho o hembra me da lo mismo la verdad ya no iremos preocupando de eso en un futuro pero ahora mismo me importa que sean mamuts montura montura los dejamos ya por ahí esto hay que cogerlo pluma de avestruz vale pues ya tenemos una pluma por aquí 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 están viviendo esta gente y vamos a entrar al monte este hay más remolachas por aquí ya os digo yo que aquí no nos van a dejar entrar todavía vale esto será cuando terminemos nuestra mina podremos venir aquí seguro seguro después se irá desbloqueando vale ahora mismo tanto la de la playa como la de la sabana es que no vamos a poder entrar hasta que no terminemos aquella cien por cien o hasta que no te lleves bien con alguna de las tribus puede ser no lo sé vale que guapo los mamuts que guapo estos son cacas de mamuts ponen cacas en general estaría guapísimo ostras y esto mandrágora esto no sale en harry potter lo hago como si fuese una pregunta es una afirmación sale en harry potter la mandrágora ok pues hoy va a ser un poco de investigación la verdad vamos a mirar a ver a ver lo que hay por aquí vale seguimos investigando a ver si encontramos algo más no he encontrado nada más tampoco sé cómo se sube ahí arriba porque por lo que yo estoy viendo son todos acantilados y no me deja subir por aquí hemos estado andando y los leones no sé cómo lo puedo hacer o es que lo puedo hacer a distancia no sé lo dejamos por ahí ojalá fueran dientes de sable estaría guapísimo estaría demasiado guapo mi animal favorito es el diente de sable así que ojalá fuera de dientes de sable pero no son dientes de sable seguro pues poco más vamos a limpiar lo que viene siendo un poquito ahí y ya está porque ahora mismo otra vez no voy a ir a la mina a conseguir más cosas vamos a dejar un poquito vamos a hacerlo despacio y lo que voy a hacer es conseguir algunos peces a lo mejor y y esto esto que es mandrágora raíz vale estos son cuernos plumas esto sí que se queda por aquí y esto es para los animales así que voy a limpiar un poquito esta zona y y ya está y dormimos vamos a dormir la comida a ver esta quedaba 38 y 46 o sea estas dan más que esta pero esta da ah no energías una una 30 de arroz con leche dulce más 30 de energía máxima o sea te hace te aumenta la energía para siempre si es así en la leche no no me he fijado antes cuando me la he comido pero puede ser que sí no hemos comprado la olla bueno no pasa nada tampoco no nos vamos a gastar todo el dinero ahora vamos a ver las misiones que ha pasado tarea terminado tenemos que hablar con ella y Akre todavía necesita un día más podemos llamar a nuestro animalcillo y vamos a recoger los huevitos y hablar con contar a ver lo que nos cuenta a ver lo que hay ok vamos a hablar con ella a ver lo que nos cuenta la prensa la prensa ha funcionado mejor de lo que pensaba también probé con un poco de almendra y resultó en un tipo de leche muy buena tienes que probarla toma haré otra vale nos da una prensa prensa instrucciones de fabricación de prensa ok entonces ahora ya aquí se supone que podemos hacer prensa ¿no? madera y piedra una pieza de madera pensada que extrae los líquidos de la de la cosecha vamos a irnos se puede fabricar muy fácil o sea podemos hacer bastante prensa de esa y a lo mejor en vez de vender el tomate como lo he vendido ahora mismo que lo acabo de vender podemos cogerlo y puede ser que nos den más prensando el tomate a venderlo a sin suelto ¿no? por ejemplo no lo sé vamos a probar a ver lo que lo que vamos a hacer voy a coger piedra y madera y vamos a ponerlo ¿dónde ponemos esta zona? yo lo pondría por aquí separado de los cultivos pero aquí cerca de los cultivos ¿sabes? porque esto es vale tenemos un tiempo o sea vale lo puedes prensar todo ¿no? pues vamos a prensarlos todos a ver si merece la pena o no merece la pena ¿gasta energía? no no gasta energía esto vale esperamos un momento no tarda mucho tampoco pero claro si lo tenemos que hacer nosotros entonces no merece la pena fabricar más porque de todas formas solo podemos estar en uno ¿sabes? nos dan 10 ¿cuánto se vendía el tomate? 9 pues no sé yo si merece mucho la pena ¿no? almendra silvestre decirme vosotros si merece la pena hacer esto o a lo mejor solo merece la pena prensar para cuando te lo pidan aquí en en lo que viene siendo la cocina ¿sabéis? y para los demás no merece la pena para vender seguro que no porque por uno más tener que hacer esa fabricación no sé yo si te merece la pena o no pero yo creo que no apuesto a que no ¿qué más deberíamos de hacer? pues deberíamos de ir para el desierto la sabana intentar traer otro avestruz voy a intentar llenar ya lo de los avestruces y y y y y deberíamos de pescar un poco para conseguir dineretes porque no estamos consiguiendo dinero aunque vendiendo la cosecha podríamos ganar dinero de todas formas tenemos bastantes cosechas podemos regar estas que tenemos aquí abandonadas que las tengo aquí abandonadas ya a su suerte era verdad porque digo ¿para qué está viniendo aquí a regarlas si tampoco no la estoy vendiendo pero es verdad que si la riego pues la puedo vender se le doy por ahí y ya está le doy por aquí y ya está a ver cuando podemos desbloquear el regadeo automático sería lo suyo ok hemos cogido ya el avestruz no sé qué más hacer la verdad no sé si voy a recoger las cacas esta y no sé si pescar un poquito y el día siguiente pues hacerlo hacerlo de mina porque vamos a pescar aquí vamos a gastar un poquito la energía y contribuir un poco en el clan ¿sabéis? y ganar un poco de dinero lo podemos hacer en realidad porque ya como no vamos a ir a la mina me voy a tirar todo el rato pescando hago todos los peces que pueda y los vendemos y se acabó ¿no? creo que sería lo suyo y mañana pues podemos hacer un día de mina y por ahí dejaríamos el vídeo la verdad vamos a atraparlo ya aunque es que aquí siempre tocan los mismos peces me gustaría cambiar de zona a lo mejor a lo mejor me voy para la playa y cambiamos de zona porque siempre los mismos peces me aburre un poquito ¿sabes? entonces prefiero otros distintos es diferente oliva silvestre hemos conseguido de la oliva podremos sacar el aceite ¿no? vamos a ver de lo que se saca de la oliva esta aceite de oliva silvestre ahí está ya tenemos aceites el aceite seguramente que sea para cocinar así que lo voy a guardar aquí dentro porque 100% va a ser para cocinar vaya me juego lo que sea que es para cocinar todo esto lo dejamos por aquí hemos puesto los peces a hacer y no sé si irme a la playa y pescar algo mientras que sea de noche vamos a probar siguen saliendo los mismos peces un poco fail eso vale no sé dónde está el pez ese que nos dijo Ismael hace dos capítulos bueno no en el capítulo pasado pero no sé cuál es el que dice la esponja esa que va con no sé qué de alga o no sé qué que sirve para cocinar no lo sé todavía no lo he encontrado o es en la siguiente estación no tengo ni idea vale pero yo voy a pescar unos cuantos más y los tenemos por ahí para para seguir haciendo dineretes y mañana mismo pues los ponemos a ah mira este es nuevo nuevo pez tunus ostras pez nuevo guay eso sí si hay peces nuevos me mola la verdad se está haciendo tarde vale pesco este y nos vamos vale vale vámonos pues tenemos peces nuevos deja deja de pescar tenemos pececitos nuevos tenemos aceites peces tenemos un montón de cositas la verdad esto de los peces lo voy a guardar aquí porque eso también no está listo y esto también lo vamos a guardar aunque no vendamos nada hoy tampoco no nos va a hacer falta el dinero para mañana y ya está no pasa nada dormimos sí vamos a jugar un día más y lo vamos a dejar por aquí este episodio va a ser un poquito más corto pero bueno no pasa nada no todos lo podemos hacer igual de largo vale el anterior fue un poquito más largo y este pues será un poquito más corto no pasa nada pero vaya serán minutos más corto ok pues estamos ya aquí agariciamos al bicho las 6 de la mañana ok podemos pensar ostia una patata de calidad pero porque no han salido de diferentes colores como espérate patata patata y patata silvestre vale son diferentes aquí no te dicen que sean diferentes pero ahí son diferentes vale pues vamos a plantar zanahorias que tenemos un montón ya no sé lo que nos quedará de de esto de temporada ya creo que nos quedará poco creo que nos quedará poco regamos por aquí regamos por allá he visto los regadíos automáticos bueno en el trailer se ven como son y lo he visto en algún vídeo así en algún short y está muy guapo la verdad es que está muy 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 guapo y ojalá sacarlo pronto no tengo ni idea cuándo lo podremos hacer vale ha terminado la idea así que vamos a ir a hablar con ella rápidamente voy a guardar estas patatas como si fueran oro la verdad tenemos que hacer otro cofre tú pues cogemos esto ostras espérate que hace falta piedra hacemos así y nos vamos al inventario a ver si esto lo voy haciendo un poquito más rápido esto fabricar lo ponemos lo ponemos aquí y lo ponemos por aquí este opciones pintar de verde ahí lo tenemos y ya pues tenemos otro cofrecito ahí listo para ser utilizado para más cositas más de la huerta vale aquí podemos poner más peces a vender bueno hacer vamos a coger estos cuatro por ejemplo y ahora ya sí que sí nos vamos a hacer el tema de los animales y a ver a que le vale y ya y ya vemos lo que hacemos los avestruces producen huevo todos los días todos los días producen huevo es increíble ¿no? ahora vamos a quitarle el pelo al al de este y vamos a cogerle la leche a la cabra que se me ha olvidado la verdad la cabra está afuera la cabra está aquí es la marroncita ya sabéis ahora mismo esto lo estamos guardando por si al caso en algún momento no hiciera falta ¿vale? que seguramente que haga falta para cocinar y poco más pero bueno o por si en algún momento nos vemos un poquito más apretado de dinero pues mira ya tenemos tenemos ahí cositas de reserva que podemos vender en cualquier momento y ya está y podemos sacar el dinero que nos haga falta así que mientras tanto lo dejamos todo por aquí todo el tema de animales lo dejamos por ahí temas de hierba y todo eso por aquí y vamos a vender esto y vamos a hablar con Acre vale vamos a ver ¿esto qué es? no sé lo que es bueno eh aquí mismo lo podemos construir ¿no? está al lado de nuestra casa más o menos aquí me viene aceptar no sé para que eso trabajar tan pronto como pueda cuando la nueva zona de herramientas esté construida tendré los diseños de las nuevas herramientas listos vale es el trabajo de Osiriana vale es para para ver los nuevos los nuevos crafteos ¿no? ok las misiones no tenemos ninguna así que lo que vamos a hacer es irnos esta vez sí que nos vamos a ir a la mina y vamos a coger y vamos a avanzar un poquito por allí que no sé si avanzaremos mucho o poco pero algo que vamos a seguir avanzando ¿vale? la olla la compramos ya no lo sé si merece la pena comprarla ya o no es que no no sé muy bien para qué es pero bueno ya lo veremos ¿vale? ahora mismo vamos a ir para la mina cabra nos deberíamos de llevar más ¿qué animal merece la pena? yo creo que el animal que más merece la pena es el avestruz por lo que cuesta el huevo no tiene que estar ordeñándolo no tiene que estar haciéndole nada solo poniéndole la comida y ya está y es el que mayor beneficio he visto que está dando la verdad después las cabras con la leche está bien está bastante bien pero el avestruz las cabras tienen que estar ordeñándola tienen que estar pendientes no dan todos los días el avestruz no sé si son todos los días pero no tienen que estar pendientes ¿sabes? tú lo dejas ahí ellos ponen el huevo y tú ya vas cuando tú quieras y lo recoges y ahí si no pues nada te vienes y se acabó pero las cabras sí que es verdad que tienes que estar tú cogiendo la leche vale nos vamos y venga a ver si llegamos cuando vayamos a llegar tenemos el inventario lleno ya sabéis como siempre me pasa pero creo que estas cositas son importantes para para la larga serán importantes ahora mismo pues bueno da un poco más igual roca de nadie vamos para allá nos habíamos quedado por aquí a ver si me acuerdo ostras ya son la 1 pm tío es que es mega tarde vale entramos en esta sala que no tenía salida así que lo que tenemos que hacer es venirnos aquí que nos quedaba una puerta por abrir la osidiana la osidiana y eso la podemos pillar no es tampoco tenemos bastante osidiana hemos pillado mucha osidiana para los poquitos niveles que hemos jugado hemos pillado muchísimos osidiana pero vaya me llevo este poquito y ya está si eso pues nos comemos un arroz con leche de esto y seguimos avanzando abrimos esta puerta pero hasta que no tengamos el hacha de osidiana no vamos a poder seguir avanzando por ahí así que vamos a intentar abrir esta otra puerta abrimos puerta ya os digo no voy a coger toda la osidiana porque si no toda la energía no la vamos a gastar solo en pillar osidiana ¿sabes? entonces prefiero ir avanzando un poquito más rápido y saltándome cositas vaya minerales y ya iremos a otro momento lo guay del mapa es esto que te dice las puertas que hay solo hay una puerta solo está esa o sea tenemos que picar y abrirse y ya está no hay más como las bajadas de Stardew Valley según la suerte que tengas pues abrirán más rápido o más lento pero dinero hay que hacer para mejorar al menos todas las herramientas ya osidiana y poder avanzar un poquito más rápido porque esto de estar picando tres veces cuidado cuidado la energía que estamos gastando voy a comer voy a comer 30 a ver si no no aumenta esto tú que comida más buena tú las carreras son súper importantes de ganar ¿qué pasa? porque no podía avanzar estamos tontos son súper importantes de ganar las carreras atrás así que ya sabéis las carreras importantes supongo que cada vez serán más difíciles de ganar supongo así que vamos que hay que ir por aquí ¿no? sí hay que ir por aquí habrá que hablar algunas veces está bien ir en contra del grano aunque glip me ha dicho que debería pulverizar esa actitud ¿esto qué es? no sé lo que es eso ¿eh? ya sabéis ya tenéis misiones ahí en los comentarios para decirme que puede ser eso y hay que seguir avanzando la puerta está aquí podemos seguir avanzando claro es que esto nos va a llevar a otra estatua seguramente a la estatua del oso puede ser hicimos ¿cuál fue la primera? la tortuga puede ser tortuga búho y ahora vendrá oso ¿no? ostras déjame pasar tío hay que picar vale ya se ha abierto esto es una pista para esa nueva estatua ya probaremos y si no también subí un short en el cual venía la wiki y viene todo el spoiler pero bueno vamos a intentar no tener que mirar la wiki y hacerla por nuestro propio medio ¿vale? iremos probando con todo y ya está no pasa nada voy a mirar con con el poder del búho porque hay otra otra salida ¿no? se supone por aquí pone que hay otra salida o es cogiendo esto a ver por aquí no es ostras aquí cambia la tierra un poquito ¿eh? ostras ¿y esto es un caballo? estoy muy triste porque a caballos no les gustó mi arte así que no hay pintura para este ah casi se me olvida me dijo que que lo que le gusta es dulce pero que aún no no lo ha visto dulce honra a este tótem con lo que desee y serás considerado digno de su atención algo dulce pero todavía no lo ha visto vale este es el teleport el cual dejamos ahí guardado esta que sala es totem en caballo y esta es la puerta la cual se abrirá cuando le demos al caballo lo que quiera ¿no? supongo en el inventario no llevamos nada ¿no? voy a mirarlo aquí porque creo que no no vamos a llevar la solución aquí seguramente ¿no? lo voy a mirar a ver lo que tenemos flor orégano granada granada es dulce difícil de abrir pero gemas rojas en su interior puede explotar cuidado los piñones no pero la granada sí que es dulce tú no lo sé pero vamos con la granada espera voy a intentar abrir esta puerta antes de irme otra vez está abierta está abierta tonto wow aquí hay un montón de minerales ¿eh? hay una salida también por aquí abajo qué guapo que esta comida te dé te dé más energía ah pero vale te la quita te la quita no es para siempre la la energía ok te la quita me parecía a mí que iba a estar demasiado chetado teradad durante tienes esa comida y puedes aprovechar ir comiendo más y así aumentarte más la energía vale me voy a gastar toda la energía en esto pero ya queda poco vale ya no nos queda energía voy a probar a darle a darle la granada no lo sé puede ser que sea la granada no creo que sean dos puzles iguales pero yo que sé por probar que no quede ¿sabéis? toma esto no esto tampoco esto tampoco esto tampoco esto tampoco z tampoco y ya lo demás creo que no te va a gustar ya no te va a gustar nada vale pues dejádmelo por ahí por los comentarios si lo sabéis y si no pues ya está lo seguiremos buscando el tótem del caballo ok pues lo miraremos a ver qué plantaciones tenemos que puedan ser dulces y le pueda gustar al caballete al señor caballo no sé si es que nos darán un caballo no creo no no creo porque podemos tener cualquier montura en cualquier momento no no tendría sentido podemos tener caballos a lo mejor a lo mejor sí que se puede tener caballo pero no creo que sean como para tú tenerlos de montura ir más rápido porque puedes tener cualquier animal de montura así que en ese caso está todo cubierto así que el caballo será pues otro poder o un animal nuevo o cualquier cosita aquí es donde se va a hacer eso que tardará unos cuantos días y vamos a recoger esto y lo vamos a vender voy a guardarme todo esto esto también y aquí pues todo esto y los pececillos los vendemos los vendemos y vamos a dejar por aquí el episodio espero que os haya molado que os haya gustado dejarme no he podido leer comentarios del anterior episodio ni nada así que si veis este episodio pues que justo después entonces no si habéis visto el anterior y si no lo habéis visto pues arriba habrá aparecido una tarjetita con el cual habrá salido el episodio anterior y si no ahora aquí al final del vídeo saldrá toda la lista de reproducción por si estás viendo la serie más tarde y no no la has visto desde el principio pues bueno pues puede ir al principio o puede seguir viéndola porque aquí te va a aparecer la lista de reproducción la cual te va a ayudar para continuar ya está contribuciones 300 vale tenemos un poquito más de dineros no estamos haciendo todavía mucho dinero también estamos en primavera del año 1 relajémonos tampoco no vamos a hacernos millonario el primer año así que nada lo he dicho espero que os esté gustando que dejéis vuestro like vuestro comentario ha tenido un feliz accidente en la cocina y esperaba que pudieras ayudarle vale ya iremos a ver esta idea y eso que podéis dejar abajo en los comentarios cualquier cosita cualquier ayuda se agradece si tenéis alguna duda pues os ayudaré en lo que pueda y también pues tenéis discos twitter y todo para que no os perdáis ninguno de los vídeos y estar totalmente atento por allí también podéis mandar vuestra vuestra granja de rusos pacha de star de ballet de lo que juguéis de coral island de littlewood de todo podéis mandar vuestras fotitos de traveler red que también estuvo en el canal de todo vale entonces lo dicho y también pues hay una nueva opción que es hacer un miembro por si queréis apoyarme económicamente pues agradecería también muchísimo de corazón vale ya sabéis que los miembros pues tendrán algunas algunas ventajas sobre los no miembros pero vaya son ventajas que ver los vídeos lo podéis ver cualquiera como por ejemplo jugar conmigo si hay bastante apoyo con los de los miembros se harán sorteos los cuales ellos tendrán más protagonismo también haremos directos a lo mejor en un futuro ellos también tendrán más protagonismo en lo que vienen siendo los directos pero bueno poquito a poco vale vamos poquito a poco yo os doy las gracias pues ya por ver los vídeos por dejar el like y comentar porque eso ayuda a crecer el canal y que nos vemos en el próximo vídeo así que chao chao y que nos vemos en el próximo vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo